Porque es la única forma en que se va a garantizar, en primer lugar, la españolidad irrenunciable de Ceuta y, en segundo lugar, porque es la única manera en que se va a garantizar la seguridad en sus calles y la prosperidad en sus negocios, es decir, seguridad en nuestra frontera, seguridad en nuestro comercio y seguridad en las inversiones que queremos que vengan para Ceuta. Por ejemplo, cuando Vox ha dicho hasta la sociedad que queremos una nación unida, porque es una nación más fuerte, nos han puesto la etiqueta de fachas, de ultras. Cuando hemos dicho que queremos defender la Constitución, que se cumpla, que haya Estado de Derecho, que haya división de poderes, han dicho que somos totalitarios, precisamente los que quieren que ganen los totalitarismos. Cuando hemos dicho que queremos una inmigración regular, una inmigración sometida a la ley, sometida a los principios de que nosotros, los españoles, como los franceses, los alemanes, los italianos, los americanos, decidimos quién entra o quién no entra a nuestras fronteras y, además, decidimos en qué número entran y, además, decidimos que han de cumplir la ley, no asaltar nuestras fronteras, nuestras vallas, nuestras costas, nuestros aeropuertos. Por tanto, nos han querido poner la etiqueta de xenófobos, de racistas y es justo lo contrario. No hay nada más xenófobo y racista que despreciar a tus propios nacionales para darles siempre un principio de prioridad a los que vienen de fuera y, encima, que vienen de fuera pisoteando tu ley e incumpliendo tus normas.